Es de Lima, Perú. Hace ocho años creo que vive en la Argentina, que se vino para acá. Y anda dibujando ciudades, como Capital Federal, a mano alzada. Casi como esos viejos mapas que conocíamos, donde era dibujado y lo digital vino después. Creo también que está a punto de recibirse de arquitecto. Mira, ahí vemos cómo dibuja con tinta china, en detalle, usando perspectiva isométrica, lo que es la cartografía de una ciudad, y nada menos una ciudad compleja, como la Capital Federal. Ahí está, en contacto con nosotros, Abraham Gómez Reategui. ¿Cómo va, Abraham? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Abraham. Sos de Perú y te viniste hace ocho años aquí al país. Y entre otras cosas, supongo, pusiste foco en estudiar arquitectura. Sí, hace diez años que vivo en La Plata. Y vine también, entre otras cosas, para estudiar arquitectura, porque siempre me gustaron las ciudades en general. Básicamente el gancho que siempre hice con la carrera. Y bueno, lo de los dibujos de ciudades creo que viene también de ese lado. No, no, yo te voy a decir lo que dijeron acá por lo bajo, mientras te presentábamos. Ah, es un animal. Es una bestia. Es una locura lo que haces. No, no, tremendo lo que haces. Y ahora, me llama la atención tu edad, Abraham. Sos muy joven para, digo, no sé, para llevar esto en la sangre. Evidentemente, nadie te lo, creo yo, digo, no sé, esto se trae, esto se nace, lo tenés en tu ADN, en tu sangre, porque no hay manera de que hagas esto si no lo traes desde el nacimiento. O sea, es que yo quiero, yo estudié algo de dibujo, he sido ilustrador también, pero bueno, nada, en tiempos remotos. Muy difícil. Era dibujante técnico. Entiendo lo que haces, pero no entiendo cómo lo haces. Digo, ¿cómo te imaginás o cómo ves la ciudad un poco desde arriba para hacer esa perspectiva isométrica y después ir al detalle? ¿Cómo haces? Y en general es siempre investigar los motores de búsqueda y márgenes satelitales, que es donde en general está toda la información que necesito, pero hay veces que la experiencia personal la llevo un montón, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que conozco, que recorro constantemente, entonces puedo identificar qué puntos, qué lugares, qué edificios, qué nuevas cosas están en la ciudad que todavía no están en las imágenes satelitales, por ejemplo. Entonces hago también una investigación respecto a eso e intento siempre colocárselo en el mapa para que sea lo más actual posible. De algún modo, el trabajo que hago también tiene algo de actualización del mapa que hasta ahora se conoce de ciertas ciudades o localidades en general. Pero ¿cuántos, para, de nuevo, perdón que insista, ¿cuántos años tenés, Abraham? Treinta. Treinta. Mi padre es artista, de verdad es un gran, gran pinta, pinta a obras hermosas, nunca en la vida pude lograr agarrar un lápiz a ese nivel. O sea, ahí entiendo. No hay genética. No hay mané, no hay genética, no hay chance. Para mí las personas son cuatro palos, las casas son un techo y un piso. Un horror. ¿Esto lo aprendiste o lo traés en la sangre? No, yo, no sé, lo aprendí, supongo. Mi fanzostia, en realidad no hay mucha gente que se dedique al arte, sinceramente. A mí me gustaba dibujar desde chico. En general las artes, como la música, el teatro, como varias cosas siempre me gustaron. Por suerte, y de algún modo, mi mamá veía eso y decía, bueno, vamos a enviarle un curso de verano o alguna cosa. Siempre estaba como tratando de darme algún apoyo en la medida en la que se podía. Y eso con el tiempo fue rindiendo, de algún modo, ¿no? Fui aprendiendo más cosas. Yo también tuve como unas ganas y de algún modo una intención de querer saber un poco más. Y obviamente en la facultad me formé mucho mejor respecto al dibujo. Ahora, Abraham, ¿cuánto tiempo te lleva una obra así? Y más allá de la formación académica que tengas, claramente no cualquiera puede ser a mano alzada. Casi semejante nivel de detalle. Además, una investigación, como decís vos, que vas actualizando cada rincón de lo que implica nada más y nada menos que Capital Federal. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo es el proceso? Porque es como que uno te ve y dice, no hay error, ¿no? No hay, uno es que estás con una gomita así viendo. O sea, realmente es algo complejo para los que no tenemos ese don. Sí, lleva un tiempo, depende siempre la localidad del mapa, la forma, los tiempos no suelen ser iguales. En general, yo siempre estimo que un mapa algo similar a un tamaño A3, que es como un 40 centímetros por 30 centímetros aproximadamente, puede llegar a unos 15 días, por ahí un poquito más. En los cuales hay varias etapas que tienen que ver primero con la investigación del lugar, bueno, la forma del lugar, saber si el lugar también es posible. Porque, bueno, puede aparecer que sea un lugar difícil de hacer. En la técnica en la que yo trabajo, ¿no? Bueno, en otra técnica capaz sí sea posible. ¿Cuál es la técnica? Es trasladar las medidas o los volúmenes, de algún modo, a esta perspectiva en isométrica, que deviene el dibujo técnico, que permite ver un objeto en tres ejes, por si o de algún modo. Y eso requiere como una paciencia, identificar las alturas, los volúmenes, las formas. Además, siempre la investigación tiene que ver con eso, ¿no? Si es que yo puedo relevar esos volúmenes, me sirve muchísimo mejor para poder armar el mapa. ¿Cuál ha sido la evolución, Abraham, después de eso? También de tus profesores, de tus pares, porque ver algo así, la verdad, es como bastante inédito, ¿no? No, sí, o sea, estoy muy contento. La gente que conoce mi trabajo, que es cercana a mí, en la facultad también, de vez en cuando me preguntan por ello y están muy contentos. Y yo estoy contento también con el resultado y la respuesta en general con lo que hago. Claro. ¿Vendés? ¿Abram? ¿Te consulto? ¿O quedan para vos? ¿Cómo es el sistema? Sí, también trabajo por comisión. Generalmente vienen todas estas etapas, ¿no? Como, bueno, alguien me preguntó por una localidad, si investigo sobre esa localidad, ahí evalúo qué tanto se puede hacer, vemos un punto medio, bueno, capaz no se puede hacer una parte, pero otra parte sí, y luego viene el dibujo propiamente, ¿no? Que es una etapa con lápiz, luego el dibujo a mano alzada propiamente. Entonces, sí, es posible, es una cuestión simplemente de charlarlo. Claro, claro. O sea, ¿es a lápiz y después? A lápiz y después a tinta. En realidad lo del lápiz es más la estructura de la ciudad, ¿no? O sea, las calles, los parques, plazas, algún curso de agua, vías férreas, como toda la forma de la ciudad en general, para que luego el dibujo a tinta intente ser menos, tenga menos errores, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, una vez que empiezo a dibujar, ya está, no, no hay vuelta atrás. Es muy difícil, Abraham, es muy difícil. Que haga de Mendoza. Siempre tenés, Abraham, siempre tenés el, digo, el modelo ahí, por ejemplo, vos decías recién, los motores de búsqueda, hoy ponés Google Earth, por ejemplo, y te lanza la planimetría o en perspectiva, como es una calle, una ciudad, una casa, una montaña. Claro. ¿Vas teniendo eso como referencia? Voy teniendo eso como referencia. Lo que suele suceder es que no todas las localidades están relevadas de la misma forma, con la misma intensidad, y en los distintos países también suele suceder que no todos tienen la misma cantidad de información. Entonces, hay veces que voy sorteando algunas piedras en el camino, como para poder intentar, de todos modos, relevar este lugar. Siempre la investigación tiene que ver con muchas cosas, pero es la parte más importante para poder entender el lugar, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es de algún modo un poco más sencillo porque está bastante más relevada. Pero bueno, la experiencia personal ayuda mejor a entender algunos lugares que por ahí no están todavía. ¿De Mendoza te han pedido? Sí, me han pedido de Mendoza, espero hacerlo pronto. Pero me han pedido, no de todo, pero en algunos sectores, capaz, estamos ahí como charlando. Claro. ¿Y se ha abierto? Digo, pues yo te veo así, o sea, amigos, familiares que te digan, házeme con esa mano alzada hermosa un retrato de... O sea, ¿se ha abierto? Y vos decís, no, chicos, yo no me dedico a eso, lo mío es otra cosa. No, o sea, a mí me gusta dibujar en general, hoy me dedico exclusivamente a los mapas, hay técnicas que me gustan más y hay técnicas que me gustan menos, obviamente, en este caso, por ejemplo, el dibujo más alzada es lo que me gusta un montón, pero me dedico exclusivamente a eso, entonces no estoy con un marquete. No, por eso te pregunto, porque viste que uno cree, ahora hacemos el retrato y vos decís, no, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Algún lugarcito de cava para descubrir, digo, por concreto de haberlo dibujado. ¿Para qué? ¿Cómo habrán, perdón? No, no, que requiere un tiempo y una práctica que todavía no la tengo, en realidad, hacer otro tipo de dibujo. Ah, ok. ¿Habrán, digo, algún rinconcito de cava para descubrir? Digo, porque con esto de haberlo dibujado seguramente le has prestado atención a algo y te llama la atención, digo, para que le puedas recomendar a algún vecino que vaya acá, así, che, mirá, ¿acá hay algo lindo para que lo vayan a ver que no aparece habitualmente? Eh, todo lo que son los barrios por ahí menos turísticos o menos conocidos, como San Cristóbal o Parque Patricio, todas las zonas de Barracas, son zonas muy lindas, en realidad. Yo cuando los estuve relevando, son, de hecho, las zonas que menos he transitado de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando los estuve relevando, dije, ah, estos lugares siempre estuvieron acá y yo nunca los pasé, ahora voy más seguido, de hecho. También un poco esto de dibujar lugares nuevos y cuando puedo ir a esos lugares, obviamente. Ah, mirá. Siempre queda esa cosa de, che, yo dibujé por acá, a ver cómo es. Ah, mirá. Y me hace, voy, estoy ahí un rato, me suele suceder, pero bueno, hay veces que dibujo lugares viejos a los que todavía no he podido ir, pero cuando vaya, seguramente tenga la misma práctica. La cancha de Huracán, ¿no está en Parque Patricios? ¿La cancha de Huracán? Sí, sí, sí. ¿Viste? Es una cancha muy linda. Una cancha de linda. Sí. Yo, aparte, o sea, hablando propiamente de la arquitectura, es una cancha que a mí me gusta y de las que más me gustan. Mirá vos. La parte de Núñez ya la dibujaste, ¿no? Se me congeló la mano. Todavía se dibujó Núñez, pero ya he tenido como muchas personas preguntándome, así que capaz que sale. ¿Caminito? Ya que ya tengo que hacerla con otra parte. ¿Caminito? En esta parte, no voy a Caminito igual también, pero dibujarlo fue lindo. Ah, lo dibujaste, perdón, se cortó justo, ahora decías. No, 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 que Caminito sí lo había dibujado, pero hace un montón de tiempo que no voy por ahí, de hecho, bajé varios niños, y eso que voy seguido a Buenos Aires. Ah, ok, ok, perfecto. Qué lindo, qué buena experiencia. ¿Hasta dónde, qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué retratar, no? Con el dibujo cartográfico me gustaría seguir dibujando lugares de la Argentina. Estoy bastante interesado en seguir retratando lugares de acá, sobre todo porque siento que dentro de la práctica que yo tengo, puedo aportar un poquito más a descubrir, a conocer nuevos lugares, como desde otra mitad, y eso para mí es bastante bueno, bastante enriquecedor, y en general, en un futuro, poder seguir trabajando sobre ciudades, que es la rama de arquitectura que más me llama la atención, que más me gusta, y que espero que suceda, sí. Ay, qué hermoso, qué hermoso, Abraham, la verdad que sos inspiración para muchos que te están viendo, que te están escuchando, sos muy joven, tenés un gran futuro por delante, y qué lindo que te lo tomes de esta manera, ¿no? Y qué bueno tenerlo a Abraham de compañero a la escuela y te olvidás el mapa político, tranquilo, te lo hago dos minutos, tomá, ¿viste? O cuando no te ubicás, no te ubicás. El domingo a la noche, olvidé el mapa. Claro, te olvidé el mapa. Cuando no encontrás la dirección, algo, vos decís, tenés como un Google Maps humano, ahí en el Google, sabe la ubicación de todo. Total, totalmente. ¿Cuánto te queda para recibirte, Abraham? No, muchas gracias por la invitación y nada, que tengan un buen día. Te quería, te preguntaba, digo, ¿cuánto te queda para recibirte de arquitecto? Y bien, este año, teóricamente, Tocomadera, es el último año que tengo la carrera, así que espero que finalmente te cede. Qué buena, qué buena. Bueno, buena llegada al final de la carrera, y gracias por esos dibujos, realmente son inspiradores, como decía Maco. Sí, total, total. Un beso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, lindo. Chao, Abraham. Chao, chao.